Tú te fuiste, te alejaste, abandonando nuestro hogar Tú te fuiste, te alejaste, abandonando nuestro hogar Hoy me cuentan que estás sufriendo, que estás llorando en otro hogar Hoy me cuentan que estás sufriendo, que estás llorando en otro hogar En cambio yo soy muy feliz, estando sola lejos de ti En cambio yo soy muy feliz, estando sola lejos de ti Ya no quiero volver a verte, porque ahora soy feliz Ya no quiero volver a verte, porque nuestro amor terminó Con mucho cariño para mis tesoros más grandes Tú te fuiste, te alejaste, abandonando nuestro hogar Tú te fuiste, te alejaste, abandonando nuestro hogar Hoy me cuentan que estás sufriendo, que estás llorando en otro hogar Hoy me cuentan que estás sufriendo, que estás llorando en otro hogar En cambio yo soy muy feliz, estando sola lejos de ti En cambio yo soy muy feliz, estando sola lejos de ti Ya no quiero volver a verte, porque ahora soy feliz Ya no quiero volver a verte, porque nuestro amor terminó Tú sufrirás, tú llorarás, recordando nuestro amor Así he sufrido, así he llorado, por culpa de tu traición Tú sufrirás, tú llorarás, recordando nuestro amor Así he sufrido, así he llorado, por culpa de tu traición Para qué llorar, para qué sufrir Mejor vamos a gozar Señora Gregoria Mamani Ahora, Horacio Morales Hermosa Paso, paso Apolinaria pasa Se pasa Qué bonito, qué bonito Qué bonito goza la gente linda de Chivay Claudio Onza Y esposa Movidito, movidito Y en Zapatiadino Los amigos de Yunga Vamos Luciano Acahuana Y esposa Y el señor más importante del sur Tumbo Producciones